Todo bien. Bueno, Francis, contanos qué estuviste haciendo el último fin de semana. ¿Dónde jugaste? Hola, jugué en Villa María, un G4, sub-12. Muy bien. ¿Y cómo te fue? El primer partido jugué contra el número uno de Córdoba y perdí 6-1, 6-0. El segundo partido jugué contra un chico que era de San Francisco, le gané 7-6. Y en el 7-6, en Tagre, le gané 7-5. El segundo 6, le gané 6-3. Bien, bien. Y bueno, ¿te gustó? ¿Cómo eran las canchas? Las canchas estaban perfectas y después el refugio de medio malo. Medio malo el refugio. Pero qué cosa. Y bueno, de chiquito ya empiezan a sufrir. Pero no importa, lo lindo es que participaste. Sí, eso es lo lindo. ¿Y ahora, Francis, qué vas a seguir haciendo? Ahora juego el próximo torneo, lo juego en Rosario, juego en G4, sub-12. Muy bien. ¿Y bueno? En G4 y en Dole. Ah, bien, en los dos. Sí. Y bueno, ¿cómo son las prácticas? ¿Qué días están entrenando? Y estamos entrenando de luna a viernes, de mañana y tarde, de mañana 9 a 11 y de tarde de 2 a 4. ¿A full? Sí, a full. Pero bueno, ¿te gusta, no? Sí, todo está muy bueno. ¿Cuánto hace, Francis, que jugás? Sí, en este club hace cerca de un año que estoy jugando. Muy bien. Bueno, gracias, Francis y felicitaciones. Bueno, gracias.